Buenas jugones, hoy vamos a hablar un poco de las impresiones que hemos tenido del juego de Manila Bueno, pues jugamos una partida aquí presente, Sergio y Estefanía Y bueno, vamos a dar un pequeño análisis de lo que nos ha parecido este juego Bueno, a ti, Borja, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho, la verdad, hay muchas formas de conseguir puntos Ya ha explicado Diego cómo se juega Y eso, es que si te quedas sin dinero también puedes incluso pedir un préstamo Y ser la banca y conseguir dinero fácil La única pega, como él dijo también en su explicación hacía tiempo Si te quedas sin dinero, pues no, gana Yo tuve la suerte de ganar por paliza y eso, me gusta mucho La verdad es que es un poco contradictorio, ¿no? Pero yo tuve la partida, no sé si recordáis, sin un peso Y la verdad es que con los préstamos y tal y cual, al final es cierto que me la jugué Con que llegaban tres barcos al final, gané bastante dinero con el tema de la aseguradora Y al final me quedé segundo con 110 monedas Pero es cierto que sin dinero es muy complicado También hay que saber dónde invertir O sea, las cartas de... no sé qué eran, de tela, ¿no? Seda... Sí, Jason, Head, Jade... Bueno, invertir en esa ficha era muy importante para ganar de afro al final de la partida Yo creo que un juego muy redondo, pero vamos, perfecto porque las mecánicas me encantan Es algo que no es que sean muy originales, muy novedosas Pero encajan también las unas con las otras Y se hace tan rápido y tan amino que no sé, es que me parece un juego perfecto Y que todos tendrían que tener en la ludoteca si de verdad les gusta Además la ambitación está muy chula, los componentes están muy chulos Las partidas ya se hacen súper amenas Porque aquí ponía que duele una hora, pero a mí es que se me pasó volando la partida No sé, me gustó muchísimo, lo vi muy original Y vamos, yo le pongo un sobresaliente, pero vamos, de primera No tengo ninguna pega Me gustó muchísimo Bueno, pues yo qué decir de Manila Pues Manila la verdad es que los componentes son muy llamativos Quizá un pelín bajaría el precio un poco Pero bueno, hay que ver que son las chalanas de bambú Están muy bonitas Y tiene un montón de... Los compinchas son así las madridas bastante grandes Un montón de monedas, que si las cartas están igual Bueno, vale El tema de precios lo veo aceptable Luego, el tema de la jugabilidad Es cierto que para 5 jugadores Quizá... Yo creo que el juego es redondo Totalmente redondo con 4 jugadores Con 3 me gustaría probarlo Porque con 3 jugadores Juegas con 4 compinchas Se mueven igualmente las 3 veces las barcas Pero tienes un muñeco más que colocar Juego, me ha gustado, me ha gustado bastante Y bueno, eso del tema de... Siempre tienes una opción de que si no tienes dinero Puedes pedir ese préstamo Pues también hace que la partida Puedes jugar en la aseguradora Claro, claro Cada uno Sí Y en general Por seguir diciendo Lo que estás diciendo Del tema de los préstamos Que... Sí Que no tienes dinero Pues puedes pedir préstamo Que sigas sin tener dinero Puedes hacerlo del tema del polizón Que siempre te puedes subir en un barquito Y al final Intentar llegar a Manila Y un poco remontar Así que bueno Este juego Para mí Yo lo veo un 7,5 No lo veo tampoco tan sobresaliente Y tan redondo como tú Por el tema de que Quizás sea excesivamente sencillo Yo veo un juego bastante bueno Para iniciar a gente Que quiera empezar a juegos de este tipo Pero no es un juego duro, duro Que diga Hostia, vaya juego hemos jugado Es que ahí ya con los juegos duros También te... No, claro, claro Lo puedes odiar Es que eso es peligroso Pues bueno Yo le daría a Manila De nota un 7,5 ¿Vos, Sam? 9 También sobresaliente ¿Qué ganes? También influye mucho A mí es que me han tratado No sé Es... Las mecánicas Es que no sé Lo veo que encajan perfectamente Eso se habrá que verlo Con menos jugadores Como... Porque... A lo mejor El Pune sí puede coger un poco Pero... A mí me gusta muchísimo Bueno Pues esto ha sido Un pequeño análisis Tras una partida De 5 jugadores de Manila Y nada Jugones Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!